Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Yo soy Patricia y como veis por el título, hoy os traigo el book haul del mes de junio y un pequeño unboxing. Primero voy a hacer el unboxing. Este libro tiene una larga historia, me llegó un mensaje de correos y ponía la palabra batiscafo y me rayé muchísimo pensando qué podría ser este libro o qué podría ser exactamente. Luego vi que a más gente de la blogosfera le habían enviado el mismo mensaje y ya me han dicho qué libro es. Al principio no teníamos ni para joder la idea. Y el libro es Playlist, las canciones de mi muerte de Michelle Falco. Es de la editorial del Nuevo Extremo y la verdad es que como no me habían confirmado si me lo iban a enviar o no, pues yo estaba con toda la duda y no tenía ni idea de qué podría ser este libro. En el email donde nos presentaban el libro nos decían que si nos gustaba John Green o las ventajas de hacer un marginado, este libro nos podía gustar. Es muy cortito y espero leerle durante este mes de julio y contaros qué me ha parecido. Y ahora ya sí, vamos a pasar al book haul. Bueno, lo primero enseñaros la última temporada que me quedaba por tener de Teen Wolf, que exactamente es la temporada 1. Y bueno, ya tengo de la 1 a la 4 completa. La 5 es carísima, así que ya me la compraréis cuando pueda. El primer libro que conseguí durante el mes de junio fue Después de ti de Jojo Moyes, publicado por Suma de Letras y fue un regalo de mi amiga Alba, cuyo canal os dejo por aquí en la i y en la cajita de descripción para que os paséis por él. Y me hizo muchísima, muchísima ilusión porque Hola, John desde ti es uno de mis libros favoritos y entonces necesitaba tener este libro, fue verlo en la librería y Alba dijo me lo voy a comprar y en verdad me lo compró para mí. Y en fin, ya lo he leído y os contaré mucho más de él en el wrap up. El siguiente libro me llega de parte de Roca Editorial y es La Corona, la última parte de la saga de la selección escrita por Kiera Cass. También está leído y os hablaré de él en el wrap up también, pero deciros que me ha gustado mucho como final de saga. De parte de la editorial di que sí, me llegó. El visitante del otro lado de Javier Fonseca García Donas. Es un envío que me hicieron totalmente por sorpresa, casi siempre me envían sus novedades y yo se lo agradezco mucho. Espero ponerme con ella ahora en julio y hablaros de ella pronto. Es la primera publicación que sacan, por lo menos de las que yo tengo, que es en tapa dura y no tapa blanda. Y por dentro tiene algunos dibujitos al principio de los capítulos, la verdad. Tengo muchas ganas de leerlo y contaros qué tal. Ya sabéis que los libros Middle Grade me pierden. De parte de editorial Fawara me llegó. Kiss Me, prohibido enamorarse, escrito por L. Kennedy. Y está leído y reseñando del canal. Os dejo la reseña en la i por si os interesa saber más sobre este libro. Solo deciros que es un libro neoadult y que me encantó. Y que os lo recomiendo muchísimo. Si queréis saber más, pasaros por la reseña. Después la editorial Océano Gran Travesía me envió dos libritos. El primero es El verano de Raimi Nightingale de Kate DiCamillo. Y ya está leído y os hablaré mucho más de él en el wrap up. Al principio era un libro que no quería leer, pero finalmente cuando me lo enviaron y vi esta preciosidad dije verano, incita a leerlo. Así que lo leí y me ha gustado mucho. Ya os hablaré prontito en el wrap up de él. Pero os lo recomiendo si os gustan mucho los Middle Grade. Y también Océano me envió Rebeldes de Amy Tintera, la segunda parte de Reiniciados. Que es una biología, por tanto se cierra con este libro. Y estoy deseando leer el final porque creo que Reiniciados fue uno de los libros que más me gustaron el año pasado. Creo que lo leí. Ya no recuerdo cuando lo leí, pero sé que me encantó muchísimo. Así que estoy deseando saber cómo termina la historia. Y lo último que os tengo que enseñar es un envío que me hizo una autora y se trata de Amor y Virtud de Rolly Hart. Es la primera parte de una trilogía y es un libro autopublicado, pero que creo que sin problemas lo podéis encontrar en Amazon. Os dejaré el link de donde lo podéis comprar en la cajita de descripción. Y será una de mis próximas lecturas porque es un libro New Adult y yo y el New Adult últimamente estamos a tope y es el género que más me gusta leer. Así que estoy deseando leer este libro. Y hasta aquí el book haul y el mini unboxing del mes de junio. Espero que os haya gustado muchísimo. Si se oye un ruido es el ventilador porque es pleno verano y me estoy achicharrando literalmente, grabando este vídeo. Lo siento mucho si se oye, pero si no me muero y ya bastante me estoy muriendo porque no hace nada. Contadme en los comentarios qué libros llegaron a vosotros durante este mes y cuáles de los que me han llegado a mí queréis que lea antes para que os hable de ellos o si queréis en especial alguna reseña individual de alguno de ellos también me lo podéis dejar en los comentarios sin ningún problema. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!